Diploma liable. No soy yo que lo puse así, bobo. ¿Cómo que por qué? Pues no, es que mandé la hija mía a estudiar a Bogotá y ese fue el diploma que me trajo por ahí. Véngame aquí a Guanty Trudish. Téngamelo ahí, no me lo huela. Yo era tan fea que mi mamá me cantaba cuando yo estaba pequeña Duérmete, Coco, duérmete. Humor inédito. Este sábado a las 7 y 30 de la noche. Tele Antioquia, TV en grande.